La Fiscalía de Jalisco investiga el asesinato de una niña de tres añitos que se había hecho muy conocida en las redes sociales cuando apareció diciendo que era la novia de Peso Pluma. Los sospechosos del crimen son el mismo grupo criminal que amenazó al cantante de corridos para que no se presentara en Tijuana. Valeria León está con nosotros con los detalles de este triste caso. Valeria, adelante. Así es, Johanna. D'Aleini Jacqueline, de tres años, fue asesinada durante un ataque del cártel Jalisco Nueva Generación mientras caminaba con sus abuelos en un municipio en Jalisco. La menor es su abuelo, murieron a las afueras de una tienda de abarrotes donde familiares colocaron esta ofrenda en su honor. Me la asesinaron, le tiraron balazos a ella y a sus abuelitos. Ella era muy cariñosa, muy juguetona, era muy querida por toda la gente. Este ataque ocurrió el pasado 8 de octubre y la identidad de la niña se viralizó ya que en un video en redes sociales aseguraba ser la novia del cantante de corridos tumbados Peso Pluma. Por este caso, habitantes convocaron una protesta contra la violencia a la que asistió poca gente porque dicen que tienen miedo a que sean atacados. No queremos salir, tenemos miedo, se convocó la marcha, no vinieron por el terror porque todos tenemos hijos, nadie queremos que nos ataquen. Teocaltiche, donde ocurrió este asesinato, está ubicado entre Jalisco y Zacatecas, un área en la que se han reportado continuos enfrentamientos entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Y en esta área, autoridades han identificado al menos cuatro inmuebles utilizados por el crimen organizado como centros de monitoreo clandestinos conectados a cámaras de vigilancia, por lo que el caso de la menor alerta a los pobladores sobre la situación de violencia que se vive. Joana. Qué tragedia, gracias Valeria por tu informe. Gracias. Gracias.